¿Cómo andas Martín Maidana? Bienvenido a este espacio. Humberto, Valeria. ¿Qué tenemos hoy? ¿Dónde estuviste? Bueno, hemos estado en la mañana que va quedando atrás, en Magnolio Sala, en la actividad de ganadería y lechería. A propósito de la situación y perspectivas referentes del sector, proyectaron a Uruguay que tiene el desafío de ser más eficiente, dado el exceso de lluvias que incide negativamente en la producción de granos, en la producción de leche, en la producción de carne también, con un comercio exterior, donde China sigue sin dar señales positivas, más allá de que es el tercer destino para Uruguay, pero que bajó considerablemente su demanda. Un escenario desafiante partiendo del valor del dólar, partiendo de una menor producción, pero Uruguay está llamado a tener un escenario favorable, dado que produce de forma amigable con el ambiente, donde la calidad se destaca en los sistemas de producción. El desafío es invertir, porteras adentro y ser eficiente, más allá de que es una producción a cielo abierto, pero estaremos ampliando al tiempo que el OT21 está realizando su remate mensual, marcando la referencia del mercado, que ha corregido a la baja el ternero entre 3 y 4 centavos, pero es esperable, producto de que va quedando atrás la zafra de terneros. Muy bien Martín, te esperamos en el informativo central. Será un gusto y saludos para todos.